Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan y oyentes de Radio Nacional. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá te tenemos a la distancia hoy, pero va también con la temática internacional, la distancia. Sí, la verdad que sí, es verdad. Porque hoy vamos a tocar un tema que realmente se ha tocado muy poco, hay poca gente que lo habla, pero que me parece muy interesante abordar, que es la geopolítica del Vaticano. Bien. Es algo interesante abordar para conocerse. Bueno, primero quisiera recordar brevemente unas críticas que se le hizo en su momento, en los primeros momentos del papado de Francisco, cuando la gente lo criticaba por decir, no, este es un papa muy político. Con lo cual, bueno, francamente me hace reír mucho porque esta gente no sabe lo que fue la media, evidentemente. Claro. Porque ahora los papas son buenos, sí, no, juntémonos, hablemos de Cristo, qué sé yo, pero en ese momento era Tomeo, Jerusalén. Claro, sí. O sea, no es lo mismo que hace mil años, pero en un puesto más político que el papado no lo conozco. Te ponía la corona. Claro, te ponía la corona, no había nada más por encima de eso. Claro. Bueno, para los que no sepan, muy despistados, la ciudad del Vaticano es objetivamente un estado y el papa tiene el cargo de jefe de estado, con la ligera diferencia con un presidente, un ministro, de que en el caso del papa sus representados son de carácter internacional y no están limitados por un solo territorio. Ajá. Pero bueno, hablemos un poco justamente, como el Vaticano es un estado y como todo estado tiene intereses, tiene inclinaciones, tiene ideas, ¿cuál es básicamente la postura internacional, creo, política para la redundancia que tiene este factor de poder? Te hago una breve pregunta antes de que te vayas de tema y empieces con eso. Cuando decimos que el Vaticano es un estado, porque todos lo ubicamos cerca de Roma, ahí en Italia... Dentro de Roma, de hecho. Dentro de Roma. Dentro de Roma. ¿Depende de alguna manera políticamente de Italia o es totalmente independiente? No, es totalmente independiente. Es un estado aparte tiene el estatus de un estado más. Bien. Oficialmente no es estado de la ciudad del Vaticano. Las leyes de Italia no se cumplen en el Vaticano. No, 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 es otra cosa esto. Bien, perfecto. Siempre me había quedado la duda. Bueno, algo que es interesante a entender es que, a ver, al igual que pasa en un país común y corriente, cuando sube un presidente, él tiene una postura determinada y cambia también la geopolítica de ese país, es algo bastante parecido en el Vaticano. Con cada nuevo papado, la postura de la Santa Sede, digamos, no es que cambia, pero sí toma los matices de quien está al frente, de la institución. Y con Juan Pablo II, la política del Vaticano estuvo orientada a derribar la cortina de hierro y derrocar a los gobiernos comunistas de Europa del Este. Y con Benedicto XVI, estuvo esta intención de volver a cristianizar el mundo occidental, particularmente refiriéndose a Europa. En el caso del papado de Francisco, la postura oficial, digamos, es intervenir en lo que el Papa Francisco llama la Tercera Guerra Mundial por Capítulos. Ajá. Según la tesis del Santo Padre de ahora, el mundo vive lo que se conoce como una Tercera Guerra Mundial, pero por etapas. En vez de como fueron las primeras dos guerras mundiales, de un proceso abierto entre países, con campos de batalla, de gigantes y toda la mar en coche, ahora son más bien hechos más localizados, más pequeños, donde las grandes potencias no le dan abiertamente la guerra, sino que son grupos más pequeños, pero que en vez de verlo como un montón de hechos aislados y sin conexión, se los ve como la cadena, como eslabones de una cadena más grande de un conflicto geopolítico de características mundiales. Ajá. En este sentido, es notable, muchos analistas han visto de que la geopolítica del Vaticano está viviendo lo que dicen una nueva primavera, luego de lo que fue el largo otoño bajo el pontificado de Ratzinger, que fue una etapa medio nula, sin muchas luces, en la época de la geopolítica vaticana, y ahora en cambio, con Francisco a la cabeza, muy por el contrario, hay una inserción muy activa de la Iglesia Católica en diversos problemas a nivel mundial. Digamos que el argumento de la Tercera Guerra por capítulos, argumento no de falta si lo vemos desde ese punto de vista, así sea el eterno conflicto en Medio Oriente, ante la destrucción de Libia en su momento, los conflictos con el narcotráfico en México y en El Salvador, los conflictos armados en Colombia, las tensiones en la península de Corea, la guerra civil en la Ucrania, etcétera, son cosas que el Vaticano ve como parte de un mismo problema general. Y de hecho, es muy interesante ver la posición que ha tomado Francisco, porque él no quiere, o por lo menos lo que ha demostrado, una iglesia católica que se siente en la mesa de las negociaciones, sino que en todo caso, hacer de la iglesia un actor que estimule que las partes enfrentadas en conflicto se sienten en la mesa de negociaciones. Entonces, acá lo que vemos con el Papa Francisco es una suerte de realpolitik, al estilo de un pragmatismo geopolítico muy poco usual en el Vaticano, de juntarse, de hablar, de internet, de hecho, Francisco estuvo en Cuba cuando se bajó las tensiones en el bloqueo en la época de Obama, me vio entre Estados Unidos y Rusia más de una vez, me vio en el conflicto con Siria, empezó el diálogo abierto con China, ha tenido una sensación muy, pero muy interesante, y lo que más se ha, o por lo menos lo que más destaco yo, como algo que me parece algo interesantísimo, es que en esta onda de realpolitik que lleva a cabo ahora el Papa Francisco, se ha juntado con líderes laicos, pero también religiosos, de otras fes en el mundo entero. Es muy curioso, por ejemplo, que en su momento, esto fue hace unos años ya, viajó a Suecia para conmemorar los 500 años de la Reforma Luterana, que básicamente se dividió al mundo de la cristiandad entre católicos y protestantes, algo que siempre fue combatido. Estaba ahí el Papa Francisco conmemorando el hecho, se juntó varias veces con diversos patriarcas de la iglesia ortodoxa rusa, la fe mayoritaria del mundo oriental cristiano, y por supuesto salió la foto en todos lados de hace un tiempo, cuando visitó el país de Irak y se juntó con el Ayatollah Ali al-Sistani, que es el principal líder religioso chiita. Acá no voy a explicar mucho esto, es muy complejo, pero el mundo musulmán y el mundo islámico se divide religiosamente entre dos grandes grupos, los chiitas y los sunitas. Sí, que los sunitas son los mayoritarios y los chiitas serían como una rama más ortodoxa, ¿verdad? Claro, sería una cosa así. A ver, acá nos metemos en temas muy puntuales, muy teológicos, a los que no vayan a... Pero el punto de lo que voy es que, objetivamente, Francisco se ha juntado con gente que uno no asocia a que se juntaría un Papa de entrada. Claro. Ahora bien, como digo, esta postura también ha llevado a que haya un cambio personal de Bergoglio antes de... O sea, el cambio de pasar del cardenal Bergoglio al Papa Francisco fue un cambio particular incluso para esa misma persona. Bueno, recordemos que en su momento Bergoglio no se especializaba por tener posturas muy progresistas que, digamos, cuando estaba acá al frente del Espíritu Espado, en Buenos Aires, del Obispado, perdón. Y sin embargo... Sí, de hecho convocó una guerra santa en contra de la aprobación del matrimonio igualitario. Sí, tal cual, dijo que era una provocación contra Dios. O sea, algo muy particular. Y hubo un episodio que me gustaría recordar que enfureció a los sectores kirmeristas que él se apareció meses antes de que efectivamente falleciera Néstor Kirchner, una vuelta que había tenido una internación menor, se apareció a darle la extrema unción. No me acordaba de ese detalle, tenés razón. No me acordaba de ese detalle. Ese no cayó muy bien. Y no, claramente no iba a caer muy bien. Ahora, por eso mismo, es que choca tanto la diferencia que tuvo una vez asumido el papado. Claro. En su posición de papa, ha adoptado posturas que podríamos catalogar de, entre comillas, progresistas. Siendo por ahí una de las más interesantes, que seguramente le va a gustar a los compañeros peronistas, esta postura que sacó en su encíclica papal denominada Fratelli Tutti, en donde en esta encíclica critica, en gran medida, los modelos económicos expectivistas, critica el neoliberalismo, critica la latimacía del sistema financiero por sobreproductivo, critica los nacionalismos xenófobos, y tiene una parte, más prácticamente la 120, en donde, de hecho, ataca la noción de la propiedad privada absoluta. Ajá. Es muy curioso esto, cómo lo enfoca, ya que dice que básicamente que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluta o intocable el derecho a la propiedad privada, y subraya la función social de la propiedad privada. Esto tiene claros recuerdos a lo que fue la constitución peronista del 49, que tenía, de hecho, una parte casi textual de esto. Exactamente. Esto, por supuesto, le valió la crítica de sectores más bien conservadores, del mundo de las finanzas, que dicen, bueno, no, sí, Francisco, no entiende cómo funciona la economía actual, si hay mucho más lejos sectores del Partido Republicano Estadounidense, lo han criticado mucho por estas partes, estas posturas. Pero bueno, allá de todo esto, la pregunta sería, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál fue el origen de estos cambios? Obviamente uno no está ahí en la mesa chica, pero uno puede pensar en algunas cosas. Una de las teorías más, que se llama más, por lo menos, es la intención de poner a la Iglesia Católica de vuelta en los titulares del mundo, pero no con escándalos. Claro. Diferenciarse de lo que fue el papado de Ratzinger, donde la Iglesia Católica entraba en los titulares por corrupción, abuso sexual, pedofilia, desvío de fondo, etc. La idea es volver a poner a la institución católica, luchando contra estos males que están en su interior, pero además poniendo una actitud pero activa en la geopolítica mundial, bajo esta concepción que tienen de la Tercera Guerra y eso. En definitiva, la geopolítica, papá, muchos la están quedando ahora como exitosa, ya que los objetivos que se propone a grandes rasgos los consigue. De hecho, la aprobación internacional de Bergoglio es muy alta. Sin embargo, hay un punto débil, el más grande punto débil, que es América Latina. Lo cual es muy curioso esto, siendo el primer papa latinoamericano y argentino, el lugar donde se le está escapando la tortuga y justamente en su tierra natal... Claro, nadie es profeta en su propia tierra, dicen. Básicamente no puede ser más cierto. Según un estudio... Esto ya lo tocamos en un artículo de Laura publicado. Sí, un artículo de tu autoría, a ver, Adino, tiene que ver con el avance de las iglesias evangélicas en nuestro país. Correcto, muy correcto. Bien, según... Bueno, ahí lo tenemos con más profundidad, pero según un estudio del CONICET del año 2019, haciendo un estudio comparado entre el 2008 y el 2019, la Iglesia Católica ha tenido uno de sus descensos, o mejor dicho, el descenso histórico más importante, con una caída que pasó del 76,5% de la población a un 62,9%. Una caída bastante importante, siendo, por supuesto, aún cómodamente la opción mayoritaria, pero la caída es evidente. Lo curioso es el avance de los sectores evangelistas. En segundo lugar, igual, se ubica cómodamente los sectores sin revisión, hablamos de ateos, agnósticos, etc., pero porcentualmente más han crecido los evangélicos, que hoy en día representan aproximadamente un 15,3% de la población argentina, unos 9 millones de creyentes. Es muy curioso esto, que el catolicismo que se está fortaleciendo a nivel internacional esté perdiendo en su propia tierra, en la propia tierra del papado, el papo Francisco. Lo cual yo, obviamente, no tengo una explicación de por qué no está prestándole la atención que acá amerita, porque también, digamos, la elección de un latinoamericano no fue inocente, no es que estaban ahí... No, no, claro. ¿A quién ponemos? Y ponemos a Jorge. No, no fue así claramente la cosa. Es muy curioso que el tema para el latinoamericano se le esté llamando la tortuga en el histórico bastión del catolicismo a nivel mundial, en lugar del planeta donde más católicos hay y donde cada vez hay menos. Y en donde los sectores evangélicos no solamente avanzan en tanto religión, sino también en tanto política. Claro. Evangélicos, recordemos, han sido la pata militante de sectores de ultraderecha, como Jair Bolsonaro en Brasil. Apoyaron abiertamente el golpe de Estado y la dictadura criminal en Bolivia. De hecho, está la mítica foto de Janine Áñez, la dictadura boliviana, saliendo al balcón presidencial con el Nuevo Testamento en la mano. Sí. Bueno. Y bueno, y últimamente también, cada vez más, el evangelismo se está organizando en nuestro país en distintas herramientas electorales y políticas. Bien, bien. Ahora bien, es muy curioso, digo yo, es preocupante, digo, ¿no?, la situación de que un sector que hegemónicamente es conservador, es más reaccionario, como el evangelismo, esté ganando terreno por sobre un catolicismo que se está mostrando ahora más progresista, más pragmático, en contra de las posturas liberales de la economía. Esta negativa que parece tener el Papa Francisco de visitar a Argentina y Latinoamérica está jugando muy en contra. Ajá. Cosa que yo realmente no puedo entender por qué lo hace. Algunas ideas dicen de que no viene acá porque se politizaría mucho su llegada y uno se quiere meter en temas de la grieta y toda la pared en coche, pero también eso es un poco absurdo, es como que ve que la gente no sabe si espera que no haya grieta en Argentina no va a venir nunca. Eso hay que decirlo. No, es que nunca más. Lucas, lamentablemente estamos sobre la hora del informativo, así que hasta acá llegamos hoy. La verdad que súper completo tu informe y es súper interesante porque se habla mucho del Vaticano, la geopolítica, pero bueno, pensarlo, reflexionarlo, hacernos 20, 25 minutos para pensarlo está muy bueno. Está bien, Juanito. Es un gusto, como siempre, estar al aire de la República Nacional y en este programa fantástico. Bueno, te espero para la próxima en el piso, entonces. Por supuesto. Bueno, un fuerte abrazo, Lucas. Un abrazo a todo el mundo. Era Lucas Nivevich, que es nuestro politólogo en formación y especialista en geopolítica, nos traía su columna aquí en la Tierra.